Me alegro mi vida que no haya espinas y que las heridas están ya perdidas Me alegro mi vida que encuentre salida y que las tiritas serán divertidas Me alegro mi vida, me alegro mi vida Me alegro mi vida, me alegro mi vida Te cuento mamita, no fue cosa mía, pero aproveché y me tiré a la piscina Tú sabes mamita, me diste la vida, sé que nunca me dejaste en la deriva Y te cuento mamita, no fue cosa mía, pero aproveché y me tiré a la piscina Tú sabes mamita, me diste la vida, sé que nunca me dejaste en la deriva Y dame tu probación mamá, que si no, no tengo ganas de bailar Y dame tu probación mamá, que sin esa frase no puedo brillar Me alegro mi vida Me alegro mi vida Me han dado un video Me han dado un video Me han dado un video Y dame tu aprobación, mamá Que si no, no tengo ganas de bailar Y dame tu aprobación, mamá Que sin esa frase no puedo brillar Me han dado un video 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 Mi mamá me mima